A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal si empezamos por desenmascarar este drama absurdo que nos trae el régimen cubano? Porque miren ustedes, ahora resulta que el crimen del siglo en Cuba es el acaparamiento de agua. Y no es mentira, pero vamos por parte. Ayer leí que este hombre, el director municipal del acuaducto en Maricaragua, fue detenido por agentes del Ministerio del Interior por acaparamiento de agua. Y claro, mi primera reacción como ser humano fue un estremecedor. ¡Qué canalla! ¿Cómo se atreve a robarse el agua en un país donde todos mueren de sed? Pero después de un momento de lucidez, yo me dije a mí mismo, ¿en serio? Esto suena fantasía. Porque vamos a ser realistas. Uno puede entender que en Santiago de Cuba o la Habana, donde la escasez de agua es más común incluso que los chistes callejeros, la gente haga mil piruetas para conseguir el líquido preciado. Es más, quiero que vean este video donde se muestra cómo nuestros paisanos tienen que hacer verdaderos marabares para conseguir agua. Y esa agua no es precisamente para hacerse mascarilla ni porque el agua de lluvia suaviza el pelo. No, estas personas recogen, hierven y cuelan el agua de lluvia porque el líquido vital hoy en Cuba es muchísimo más codiciado que sacarse el bombo en la embajada americana. Precisamente por esta escasez es que desviar una pipa de agua para sus casas cuesta seis mil pesos en Guanabo, siete mil pesos en el municipio de Playa o cuatro mil quinientos en el municipio de Plaza. Y claro, cuando el agua es más valiosa que el oro, cualquier excusa sirve para sacarle provecho. Pero acaparar agua en Matagua o perdón, en Manicaragua. Coño, eso es como vender refrigeradores en el Polo Norte. Usted solo tiene que mirar el mapa de esa región para ver que la cuenca hidráulica de esa zona es muchísimo más grande que el pueblo. A quien se le puede vender agua en una zona donde hasta de las rocas sale agua. Es más, los propios nombres lo dicen. Matagua, Manicaragua, los poblados Aguas Claras y Manantiales. Coño, ahí el agua es más común que los baches en La Habana. Yo recuerdo que cuando yo era un muchacho parábamos en Manicaragua de camino a Topes de Collantes para tomar agua precisamente en los manantiales, que es un agua más dulce y más refrescante incluso que los labios de la misma consuela. Coño, es que allí el agua fluía por la calle como si fuera el champán en la fiesta de los ricos. Y vamos, yo sé que el régimen cubano acabó con casi todo lo construido, con la economía del país, incluso con gran parte de la población. Pero acabar con el agua de los manantiales. Nah, eso tiene que ser fake news. Este señor está preso por alguna razón que no nos quieren contar. Y no es precisamente por acaparar agua en Manicaragua. Vamos, vamos, vamos. Mejor suelten la verdad. Hola familia. ¿Estás buscando algún tipo de accesorio o darle mantenimiento a tu vehículo? ¿Quieres vender tu auto al mejor precio del mercado? Entonces te voy a contar sobre una buena nueva. Alfa Europars es la solución integral para todas las necesidades de tu vehículo dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde llantas hasta motores, pasando por baterías, hojas de resortes, amortiguadores, airbags, parabrisas y mucho más. Aquí en Alfa Europars ofrecemos una amplia gama de productos para que tu vehículo funcione como nuevo. Desde el clásico mantenimiento hasta mejorar el rendimiento de tu auto. Estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo experto está listo para brindarte el mejor servicio y asesoramiento. Alfa Europars está localizado en el 375 West de las 22 calles Ayalía, Florida 33010. También puede solicitar su servicio a domicilio llamando al 305-998-4420. 305-998-4420. Y para mantenerte al tanto de nuestras últimas ofertas y productos, puedes encontrarnos en Facebook, Instagram e eBay. En estos tiempos difíciles, lo importante es mantener tu vehículo en óptimas condiciones sin gastar una fortuna. Aquí en Alfa Europars no solo ofrecemos productos de alta calidad. Además, contamos con servicios de expertos, asesoría y precios competitivos. Recuerda, también compramos tu auto al mejor precio del mercado. No te conformes con menos. Confía en Alfa Europars, la clínica del motor.